Bueno, estamos en la estación del ferrocarril, acá en el paso ferroviario, por el día de la fundación de Formosa y en este momento estamos en el avistaje de aves, si bien ya es de noche, pero podemos llegar a ver lo que es la flora también entonces lo que los niños vienen más a preguntar es sobre qué pueden hacer con los binoculares lo podemos ir a la Laguna Oca, por ejemplo, al paraíso de los niños, a la plaza temática tenemos muchos lugares para disfrutar de la naturaleza estamos en este día muy lindo como para ir al aire libre y despejarnos y pasar un lindo tiempo en familia también nos visitaron turistas con el tema de la Semana Santa y bueno, estamos impulsando esta actividad de avistaje de aves que hoy en día es muy necesaria para los chicos y adultos también para finalizar una excursión en la naturaleza, los chicos quedan con ganas de seguir disfrutando y bueno, por qué no, un matiné saludable, bailable, para poder terminar una buena jornada comunidad de avistaje de aves estamos en Facebook y avistaje de aves en Formosa en Instagram y vamos a disfrutar de la naturaleza con los binoculares y también con las carpas camufladas y aprender de la naturaleza y de todo lo que tiene para enseñarnos muchas gracias, hasta luego somos el primer canal de noticias desde el interior del país transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal somos periodismo con historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!